¿Qué tal amigos? Otra vez Funtor aquí, hoy para explicarles cómo instalar PrestaShop en un servidor de HostGator. HostGator es, para quienes no conocen, es un servidor que pueden contratar para hosting compartido, dedicado, VPS, bueno hay varios formatos y con esto pueden crear su propia tienda online, tener su propia tienda online en línea. Para quienes ya tienen HostGator, este es el panel de administración, lo que estamos viendo acá en el vídeo. Para quienes no, les dejo un enlace en la descripción del vídeo con un descuento también por si quieren contratar HostGator y una vez contratado van a tener acceso a su panel de administración. Ya haré un vídeo completo de cómo hacer todo un e-commerce, pero bueno, hoy es un vídeo corto de cómo instalar PrestaShop en HostGator. Dentro del panel de administración vamos a ir a Website Essentials, esto de aquí, y la opción One Click Install, acá. Bien, acá tenemos e-commerce, PrestaShop. Bien, lo que vamos a hacer es, cuando ustedes contratan servidor, obviamente también pueden registrar el dominio. Yo les recomiendo siempre que el dominio y el hosting intenten que esté en el mismo sitio, es una cuestión de comodidad, de que tengan todo junto. En este caso, yo voy a hacer una instalación en un subdirectorio, ¿sí? Porque no voy a instalar dentro de fundor.com, sino dentro de un subdirectorio. Entonces, en el caso de ustedes, instalarían directamente aquí y este campo lo dejarían vacío, ¿sí? En mi caso voy a poner acá, vamos a poner PrestaShop, F. Le doy anex, voy a poner un título, tienda online, fundor, 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 ah, perdón, eh, fundor, bueno. Hola, arroba, fundor, punto com. Marco que automáticamente cree la base de datos y acepto los términos y servicios y le doy a instalar. ¿Cuánto va, cuánto estoy demorando con este video? A ver, vamos a ver. Van dos minutos, veinte segundos, ya está instalado PrestaShop. ¿Ve? Acá lo tienen, acá tienen la URL de acceso, fíjense, voy a hacer clic, acá me da la contraseña. Ahí tengo instalado un PrestaShop, fíjense, fundor.com barra PrestaShop F. Y ahí tengo instalado el PrestaShop. Luego tendría que, eh, login, acá, perdón. Vamos a ir aquí, ahí tengo el acceso al panel de administración, que ingresaría con el mail que me registré al momento de la instalación, y la contraseña que me generó automático, automáticamente en la instalación HostGator. Y ahí estoy ingresando al panel de administración de PrestaShop, instalado en menos de cuatro minutos. Es decir, que es muy sencillo instalarlo en HostGator. Para quienes se están peleando con servidores FTP o con, bueno, estas movidas raras, les recomiendo trabajar con un servidor que tenga un autoinstalador, como puede ser HostGator, o cualquiera de los que les dejo aquí abajo en el enlace. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me dejan un comentario. También tienen mi correo electrónico. Y nos vemos en el próximo video tutorial.